dejar de fumar puede ser una tarea difícil en muchas ocasiones para nosotros a continuación les voy a compartir algunos tips que pueden hacer más sencillo el proceso de dejar de fumar la primera recomendación es, hágase su vida más complicada y más difícil esto quiere decir, no encendamos el cigarrillo con un encendedor, utilicemos cerillos para ello evitemos guardarlos en un mismo lugar, cigarrillos y cerillos van en lugares diferentes y que estos lugares sean de difícil acceso evitemos comprar cajetillas, compremos los cigarrillos uno a uno cada vez que tengamos el deseo vamos por un solo cigarrillo a la tienda evitemos también utilizar nuestra mano dominante, utilicemos la mano contraria y el filtro no va apuntando hacia nosotros sino hacia afuera de esta manera va a ser más difícil para nosotros fumar y evitemos los amigos que fuman, las personas fumadoras de nuestro lado van a ser muy tentadoras para recaer y para evitar que tengamos éxito en un estilo de vida saludable y libre de cigarrillo ¡Gracias! ¡Gracias!